Ahí van nuestros pequeños Ingresan a su escenario Preparado para ellos especialmente Se terminan de ubicar los niños Aquí los sellos, muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Номacos de serlo Ahora no. Cablecer. Cablecer. Noma. No nos atreve, no nos atreve, no nos atreve. El aplauso por favor para el niño. Un ratito profesor. Ahí nomás chicos, todos mirando ahí a mamá o al papá que ha venido también acompañando.